Para nosotros es un orgullo, dejamos nuestras familias, nuestras mamás, papás y gente que nos apoya por seguir este sueño Y pues más que nada a trabajar y demostrar que podemos, porque estamos aquí porque podemos, no porque queremos Y para que desquite de tanto trabajo que hemos hecho y pues primero Dios se nos llegue al éxito que todos damos aquí con mis compañeros Después de tantos trabajos, tantas desveladas, que ya ve que todo cuesta, verdad, para llegar a donde estamos Y primeramente Dios llegaremos a ese objetivo que queremos lograr Sí, 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 claro que sí, ahorita ya estamos trabajando en nuestro segundo material, gracias a Dios Y promocionando el cingo que se tituló en la canción Me Enamoré de Ti, fue de un amigo de nosotros que se llama Alex Zapata ¿Quién sabe verdad? Tal vez con razón me dijo ahí te va la canción, verdad, es parte del show, pero pues si fue así, verdad Estamos agradecidos porque nos está dando frutos, digo, mientras sea bueno que venga lo que sea, verdad Pues nosotros estamos tratando de grabar lo más que se pueda, lo más nuevo que está pegando, innovando y poniéndose a la moda, a lo nuevo Y pues al parecer hay mucha gente que le está gustando, le está pareciendo perfectamente bien nuestro trabajo Y pues eso nos da más pilas para seguir adelante La verdad, lo más difícil ha sido pues el trabajo de todo, como amistad, como personas, pues todo ha sido Bastantemente fácil, verdad, porque pues nos llevamos bien, hay discusiones acá Porque este no se quiere levantar, píralas tocar, verdad, que se le pegan las cobijas Pero cositas X, así, bien agradecidos de como nos llevamos y que todos le echan ganas, verdad Cada quien tiene su trabajito para que no se nos verman, verdad, porque si no, no hacemos nada, verdad, amigo Cada quien tiene su trabajito para que no se nos verman, verdad, que no se nos verman, verdad, que no se nos verman Yo, aventurero, perro fiel amante de la libertad Un amo en vuelo que su nido no ha podido encontrar Diplomado en traiciones, creador de ilusiones Y tú, aquella niña dulce y sin malicia que me cautivo Una princesa de cuento de hadas, siempre la mejor Teniendo tantas opciones, todas eran las mejores Llego a fijarse en el peor No, no, todos nos llega, pero pues, o sea, todos los temas se hacen con dedicatoria a una persona especial y Ahí se queda en el animato, verdad, y esperemos y le sea el agrado para toda la gente A la persona que la quiera dedicar, o sea, las encargamos en las redes sociales, tenemos totalmente live En el YouTube, tenemos más canciones apenas que grabamos, que se titula Entre las calles de Chicago, también a esas las encargamos Tenemos la canción El Carrillo, una composición para el compa Pueyitos Antibaños También canciones inéditas, a las que les gustan los corritos, verdad Y a los que no les gustan los corritos, pues aquí estamos nosotros, verdad, porque aquí estamos Y gracias a Dios Y hasta la sierra el tigre, Jalisco, compa Miki Gómez Y así suena el escoltado norteño, oiga Y así suena el escoltado norteño, oiga